Ricardo Álvarez Espejo, Teniente General en la Reserva, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Ricardo, por las declaraciones y por lo que estamos viendo, yo no sé si voy equivocado en mis conclusiones, ¿esto no tiene pinta de que se esté parando, no tiene pinta de que pueda no cronificarse, tiene pinta de que va para largo? Bueno, evidentemente, ya al punto que ha llegado Putin, no parece que vaya a estar dispuesto a negociar sin obtener cuál es el objetivo que se ha marcado. Que todo parece indicar que no es simplemente una consolidación de las zonas tanto de Crimea como del Donetsk o Lugansk, sino que quiere el dominio completo de lo que es Ucrania, cambio de poder, cambio de régimen, y enviar un mensaje claro a la OTAN y a la Unión Europea de que esa zona es una zona de influencia, de dominio ruso y que todo intento de que Ucrania pueda ingresar tanto en la OTAN principalmente como incluso en la Unión Europea, pues que debe ser desestimado. Don Ricardo, ¿ese sería el fin? ¿O sigue habiendo un riesgo de que intente saltar a Polonia, de que intente saltar a algún otro país? Bueno, ahora los análisis militares de lo que puede hacer Putin tendrían que venir acompañados con un análisis también psicológico, dada la personalidad de este individuo. Pero evidentemente si se viera acorralado y que no pudo alcanzar sus objetivos, no podemos, creo que nadie en este momento, evaluar con certeza hasta dónde estaría dispuesto a llegar y dónde podría parar. Yo creo que, lógicamente, en estos momentos es lo que está dispuesto a lo que hemos dicho antes, a propiciar un cambio de régimen en Ucrania, en hacerlo, dominarlo como una zona de influencia suya y en un primer momento veo todavía inviable el que esté dispuesto a dar ese salto que originaría irremisiblemente un conflicto, una escalada bélica a nivel mundial. Eso le quería preguntar. Hasta ahora el discurso que hemos estado escuchando, sobre todo por parte de la OTAN, por parte de la UE, por parte de Borrell, es que Ucrania es una cosa porque está fuera de la OTAN, si salta a territorios protegidos por la OTAN, esto cambia radicalmente. ¿Él tiene esa capacidad de evaluarlo o está dispuesto a evaluarlo con cautela el hecho de que pueda acabar provocando una tercera guerra mundial? Bueno, él lo que está, desde luego, es apretando vueltas de tuerca, apretando lo que son las clavijas a la OTAN, con estos ataques que ya se han producido muy cerca, cerca de Leópolis, a un centro de operaciones internacional de mantenimiento de paz. Está, digamos, apretando bastante las tuercas a lo que es la OTAN. Ahora, llegar a la escalada de hacer una agresión a un país miembro de la OTAN, como puede ser Polonia, como puede ser Rumanía o Bulgaria, él sabe que, indefectiblemente, eso implica que es una agresión a la totalidad de los Estados miembros. Y el artículo quinto es claro y contundente. Una agresión a un Estado miembro significa una agresión a todo el conjunto de la OTAN, con lo cual, bueno, lógicamente la OTAN tendría que actuar, porque si no sería el desmoronamiento de lo que es el conjunto de la OTAN y estaríamos dando ya un mensaje de que la OTAN realmente no sirve. Don Ricardo, ¿qué evaluación se está realizando de la posibilidad de utilizar armamento nuclear? Bueno, eso es un, digamos, una evaluación que siempre se tiene en cuenta, no se descarta, pero, claro, llegar a esta escalada, estamos volviendo a tiempos de la Guerra Fría, cuando los tiempos de la destrucción mutua asegurada, lo cual nos permitió una estabilidad durante mucho tiempo, o lo de la respuesta flexible, que fue posterior, es decir, que empleando no armas estratégicas que propician la destrucción de grandes núcleos de población o de grandes objetivos, sino de la respuesta flexible, se refería a usar armamento nuclear táctico, digamos, de forma regulada, pequeños objetivos. Todo eso es algo que se tiene en cuenta, pero, claro, la escalada que se podría conducir es algo a la cual nadie, en su sano juicio, estaría dispuesto a realizar. Luego, una cosa es que se evalúe y otra cosa es que, de momento, se descarta, por supuesto, su utilización, por lo que no se quiere llegar a una conflagración mundial ni a una escalada de lo que es una guerra nuclear. Don Ricardo, le hago una última pregunta. Si definitivamente se da por hecho que él pretende quedarse con el control de Ucrania, ya sea con presencia militar permanente, con presencia, no sé cómo lo podría hacer, a través de un gobierno títere, ¿Occidente aceptaría esa condición? Yo creo que no lo aceptaría. Tendría que seguir todo lo que son las medidas de tipo económicas, medidas de tipo político, porque eso sería una ocupación, simple y llanamente, como ahora mismo se ha producido en las zonas de... o se ha producido desde el 2014 en las zonas del Donetsk, o con el referéndum de Crimea. Pero esto sería mucho más complicado, porque no nos equivoquemos que en esas zonas eran unas zonas de mayoría rusa, donde se simpatiza con la presencia rusa. Pero aquí estamos hablando de una ocupación que ha demostrado el pueblo ucraniano que está radicalmente en contra. Luego sería complicado, una cosa es que militarmente se pueda llegar a controlar el país, pero luego conquistarlo, ocuparlo y tener el control de la población, eso sería mucho más complicado. Luego yo, volviendo a incidir, creo que Occidente tendría que seguir todas sus medidas de presión o más contra Rusia en el caso de una ocupación, que es el objetivo que persigue, y el derrocamiento del actual régimen en Ucrania. Don Ricardo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, don Carlos. Un placer. Un abrazo, un abrazo fuerte. Lo que estaba describiendo...